Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano de Haas, Esteban Gutiérrez. Bueno, como ustedes saben, Esteban Gutiérrez ha anunciado que no estará en el equipo Haas para la temporada 1017 Fórmula 1. Yo ya les dije que su reemplazante será el danés de Renault Kediman Nusen y bueno, y ya muy pronto compartirá sus planes para el futuro. Esto se ha anunciado en el pasado Gran Premio de Brasil y bueno, y la próxima temporada no seguirá con el equipo norteamericano Haas y disfrutará al máximo ya la próxima, su última carrera será con el equipo Haas, su última carrera será para la próxima temporada, o sea, perdón, para la próxima carrera, que será la última en el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, aún no se sabe en qué equipo estará o en qué escudería, aún no se sabe en qué, quiero decir, aún no se sabe en qué hará el próximo año Gutiérrez y bueno, no sé si estará en la Fórmula 1, no sé si en qué escudería estará en la Fórmula 1 el próximo año Esteban Gutiérrez y bueno, les deseo suerte para sus planes del futuro y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao. ¡Gracias!